Durante las próximas semanas en Durango se realizarán por parte del gobierno nuevas acciones preventivas sanitarias por el coronavirus que van desde las sanciones al transporte público, cierres de calles hasta la apertura escalonada de comercios. Así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa. Se sancionará a concesionarios del transporte público que no cumplan con el traslado máximo al 50% y el uso de cubrebocas. Durante las próximas dos semanas se continuará con guardias en gobierno del Estado y en gobierno municipal en todas sus oficinas. Se cerrarán las calles de Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero, desde Victoria a Patoni, también por ahí las calles, esas son de Oriente Poniente, y las calles de Patoni y Pasteur, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Por este caso, por estas medidas también se les comunica a la ciudadanía que traten de no asistir al centro o que usen vías alternas para tener una mayor movilidad. Los comercios no esenciales tendrán un horario de atención de 10 de la mañana a 3 de la tarde, o bien aperturas escalonadas, sólo funcionarán algunos días de la semana. En diálogo con líderes de transportes mixtos del ex cuartel Juárez, se reubicarán los lugares a donde llegue, se cierra la centralita y buscaremos lugares para que la gente que viene del medio rural pueda acceder al centro, pero de una manera que no sea en un embudo, que es el tema de la centralita, y que sea en áreas más amplias para poder acceder al centro de la ciudad. ¡Gracias!